Para gozar de unas vacaciones de verano idóneas, la Delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emite algunas recomendaciones. Ver muy bien qué destino vamos a programar. ¿Qué es lo que tenemos que ver con el destino? Pues si es una playa, un lugar muy concurrido, posiblemente los costos y los gastos sean mayores. En el caso de que no contemos con tantos recursos, pues se recomienda ir a ciudades que sean coloniales, centros históricos, en donde recurrentemente los costos son más bajos y sobre todo los hospedajes llegan a ser más económicos. En este sentido también tendríamos que valorar el transporte. Entre las sugerencias destacan evitar el uso excesivo de la tarjeta de crédito para no generar sobreendeudamientos. En este periodo vacacional utilizamos la tarjeta de manera recurrente y la utilizamos en lugar del efectivo. Podemos generar un 20% más de gastos de lo que teníamos programados. Si utiliza su coche para trasladarse hacia un punto turístico, también debe tomar sus previsiones. La gente tenga bien claro si su vigencia de la póliza todavía está en tiempo. Lo que tenemos nosotros que ver es que realmente la posibilidad de contar con un seguro nos pueda cubrir los posibles daños que se puedan ocasionar. Y en este sentido, pues también tenemos que llevar los datos de nuestra institución financiera, los datos que vienen al reverso de nuestra tarjeta de crédito, para que en el caso de algún incidente o algún imprevisto nosotros podamos hacer los reportes de manera oportuna y podamos garantizar con esto que nos hagan el reembolso de los daños que vayamos a tener. De seguir estas recomendaciones, la Conducef considera que los usuarios podrán gozar de unas vacaciones y finanzas placenteras, sin desajustar el bolsillo de las familias que en estas fechas tienen que hacer frente a la compra de útiles escolares. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.